Nosotros estamos celebrando este festival de teatro de Caracas con la alcaldía de Caracas desde el 3, el 3 de junio arrancamos, seguimos hasta el 12, pero hay un gran extra que tenemos que es una función especial que va a estar el próximo fin de semana 18-19. No solo están los teatros, sino también tenemos el parque Los Caobos con la plaza Los Museos, un despliegue del eje infantil desde las 9 hasta las 5 de la tarde con continua programación para que toda la familia disfrute allí. Quinta edición Festival de Teatro 2016. Caracas, sube el telón.